Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, olvida el hombre a su señor y poco a poco se desvía y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor, Dios le habla como amigo y el hombre de su voz, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, pienso en su amor, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, en Dios, estoy pensando en su amor, pienso en su amor, todo podría ser mejor si en fervor y en alegría, pues en las madres María y los padres San José y los hijos imitasen a Jesús de Nazaret, estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor, pienso en su amor, pienso en su amor, en Dios, estoy pensando en su amor. Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos, comerás del fruto de tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya. Aleluya. Tenga la bondad y se sientan, por favor. Hoy, ustedes saben, se celebró el día de San José Obrero y el mundo en general recuerda a todo trabajador. En realidad, pues todos somos trabajadores, pero la idea de este día es el día del trabajador obrero. Qué pena con ustedes, pero así es. Aquí en este caso Miguel, por ejemplo, el día de Miguel que es el obrero que trapea, va, resube, baja, recoge, pone un ladrillo, hace eso. Los que trabajamos en otra cosa, que somos doctores, que somos médicos, que somos abogados, que somos curas, tenemos en el día del año otro día, acuérdense de eso. Pero hoy es el día del trabajo obrero. Aunque todos damos gracias a Dios por el trabajo, es verdad, pero este día se creó humanamente para el trabajador obrero. El que se la gana, vea, sudando con la frente, literalmente sudándola. Nosotros nos la ganamos, yo aquí predicando a Dios bien rico, ustedes por allá rajando uno y cosiéndolo, el otro hablando por teléfono, pero el trabajador obrero es el día de hoy. Entonces San José bendiga a todos los trabajadores, a todos nosotros, eso sí. Pero especialmente tenga misericordia a estos muchachos y muchachas. Bueno, vamos primero con las bendiciones a San José. Yo le pido a San José hoy la salud de mi hermana Iben Pastora Díaz Muñoz. Que Dios la bendiga abundantemente con la salud. A San José por el trabajo de Fernando, de Kevin, de Ángela. Acción de gracias de toda esta familia Castillo Guerrero. A San José también por la restauración de la familia Calderón Torregrosa. Oramos también al Señor por el cumpleaños de Marlene María Mejía Narváez. ¿Está por aquí tu hermana Adina? Ah, está ahí al ladito. Dios la bendiga. Que San José la guarde muchísimo. Bueno. Oramos hoy. Bueno, ahí estamos con los de San José. Vamos entonces al siguiente. Salud a María Osiradora, la Virgen de Carmen. Orando por la salud de mi hermana Iben. La salud de Fernando Gutiérrez, un amigo de Andrés Zabalet, de Gisela Peñalosa. Aquí una acción de gracias ya está restaurada con nuestra amiga. De Jean Oswald, de Celia Andrade de Jaraba. De Valeria O'Brien, de Isabel Oviedo, de Marisa Díaz, de Judy Ester, de Clarice Erda. Acción de gracias por la vida de Inés García Rodríguez, de Francisco González, de Amal Saade, de Don Martín Salcedo, de Miriam. Los hermanitos Antonio y Alejandro Vanegas Reyes por su salud. Intenciones y necesidades de Marco José Ahumada. Sus hijos Camilo, María Alejandra y Juliana. Los encomienda su esposa y madre, Doña Fabiola. Por Stephanie Martelo. Por Angelo, al Arcángel San Miguel. Las entidades laborales de María Carolina Arisa. Y las matrimoniales de la familia Farelo Arisa. Hoy a la Virgen de la Encarnación y a San José. La familia López Peña y Catia López. La protección de la familia Peña Maestre. A María Luciladora en este mes de mayo. La familia Guarín Martínez. A los corazones de Jesús y María. La familia Costa, Luis Fernando, Juan José, Alberto, María Cecilia. Alonso. Las intenciones son de María Claudia, Juliana y Carolina. Protección y proyecto de las familias Morales, Sergi, Chau y Ahumada, John Cuomo, Mari Cuomo. Bienestar y éxito de la familia García Rodríguez, Cormane y Cerda Reboller. Hermanos difuntos. Hoy hace cuatro años el Señor llevó a su reino a la señora Edna Hernández Mendoza. La abuelita, una señora muy querida. Dios le bendiga en el cielo. Hace dos años el Señor llamó a su reino a don Mauricio Núñez Fontanilla. Lo encomienda a su señora esposa, Luz Eugenia, aquí presente. Su hijo Arturo Núñez y toda su familia. Don Carlos II Quiroz Quintero, en sus nueve días fallecido, le encomienda a su sobrina o su familiar, doña Elizabeth Ollar. Don Carlos Eduardo Navarro Arévalo, en sus 23 meses fallecido, le encomienda a su esposa Viviana y su familia, su hijo Carlitos. Yolanda Isabel Gerlén y Sinares, en sus nueve días, le encomienda a su amiga Ruby Massi. Amira Virginia Barros de Travesero, un mes más desfallecida, le encomienda a su familia presente. Oramos también por don Gilberto Cerda, Nicolás Javier Morina, Alfonso Acosta, Ginio Cío, Mario Eugenia Parodi, Elodia Rosa Sandoval, Emilio Mada, Manny Nieto, Coco Reyes, Ramón Gómez, Luis Ramón, su hijo, Jorge Zagarra, Galo Sergio, Hernán Navia, Leonor Jacir, Gabriel Eduardo y Jacobo Acosta, Luis Díaz, mi padre, Luis Díaz, mi hermano. Nos encomendamos todos en este hermoso mes de mayo a Nuestra Señora del Cielo María, que nos acompañe durante el resto de esta Pascua. De pie a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la paz y la esperanza de nuestro Padre Dios del Cielo, de Cristo Jesús, su Hijo bendito, y del Espíritu Santo, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos amados en el Señor, hoy San José nos da un modelo y ejemplo de lo que es el amor al trabajo, la responsabilidad. Pidamos perdón por las veces que hemos pecado contra la forma en que nos ganamos la vida, que hemos renegado en nuestro trabajo, en nuestro empleo, o que no hemos valorado el trabajo y el empleo de los demás. Señor, ten misericordia en nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Amén. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone todos nuestros pecados, y nos lleve un día a su lado, a la vida eterna. Amén. 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 Oh Dios, Creador del Universo, que has establecido la ley del trabajo para toda la humanidad, con senos, con bondad, por el ejemplo y patrocinio de San José Obrero, que llevemos a cabo lo que nos mandas y consigamos los premios que nos prometes por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos atentos el mensaje del Señor en su palabra. Lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los hermanos de Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión le dijeron en son de reproche, has entrado en casa de incircuncisos y los has comido y has comido con ellos. Pedro entonces comenzó a exponerles los hechos por su orden diciendo, Estaba yo orando en la ciudad de Jafá cuando tuve en éstasis una visión, una especie de recipiente que bajaba semejante a un gran lienzo que era descolgado del cielo, sostenido por los cuatro extremos, hasta donde yo estaba. Miré dentro y vi cuadrúpedos de la tierra, fieres, reptiles y pájaros del cielo. Luego, oí una voz que me decía, Levántate, Pedro, mata y come. Yo respondí, De ningún modo, Señor, pues nunca entró en mi boca cosa profana o impura. Pero la voz del cielo habló de nuevo, Lo que Dios ha purificado, tú no lo consideres profano. Esto sucedió hasta tres veces y de un tirón lo subieron todo de nuevo al cielo. En aquel preciso momento llegaron a la casa donde estábamos tres hombres enviados desde Cesarea en busca mía. Entonces el Espíritu me dijo que me fuera con ellos sin dudar. Me acompañaron estos seis hermanos y entramos en casa de aquel hombre. Él nos contó que había visto en su casa al ángel, que en pie le decía, Manda recado a Jafá y haz venir a Simón, llamado Pedro. Él te dirá palabras que traerán la salvación a ti y a tu casa. En cuanto empecé a hablar, bajó sobre ellos el Espíritu Santo, igual que había bajado sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo que el Señor había dicho. Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Pues si Dios les ha dado a ellos el mismo don que a nosotros, por haber creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para oponerme a Dios? Oyendo esto, se calmaron y alabaron a Dios diciendo, Así pues, también a los gentiles les ha otorgado Dios la conversión que lleva a la vida. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Como busca la selva corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sede de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta un monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Me acercaré al altar de Dios, al Dios de mi alegría. Y te daré gracias al son de la cítara, Dios, Dios mío. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Mi alma tiene sede de ti, Dios mío. Yo soy el buen pastor, dice el Señor, que conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía, mirada, ¿de dónde saca este esa sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y a aquellos les resultaba escandaloso. Jesús les dijo, solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Y no hizo allí muchos milagros porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Espíritu Santo. Ilumínanos y santificanos. Hay muchas lecturas del evangelio. Muchas no, pero sí varias. Que podrían aparecer hoy en día de San José, obrero. Pero aquí aparece esta exactamente por la palabra. No es este el hijo del carpintero. Por eso está esta página. De Jesús le llaman el hijo del carpintero. Y no consta que Jesús haya corregido eso. No consta que Jesús haya corregido cuando María le dijo a Jesús en el templo, tu padre y yo te buscábamos afanados. ¿Por qué nos hiciste eso? Jesús dijo, ¿cuál papá? Mi papá es el padre de Dios. No. Jesús sabía que en la tierra el padre de Dios había puesto a San José como su padre nutricio, que lo alimentara. Su padre putativo, que significa el padre que a los ojos de los demás es el padre. Y su padre legal, significa que legalmente, ante la ley, era el padre de él. Su padre nutricio, su padre putativo, su padre legal. O sería también el padre adoptante, entre otras cosas. A gente dice que San José es el padre adoptivo. Adoptivo es quien es adoptado. El adoptivo es Jesús. San José no es padre adoptivo, es padre adoptante. Porque fue el que adoptó. Entonces, así, como usted va a adoptar un niñito, los papás nos llaman padres adoptivos. Se llaman padres adoptantes y el niñito es adoptivo. En todo caso, San José podríamos ponerle esas cuatro cosas. Pero hoy vamos más por la línea del padre nutricio. O sea, el padre que nutre. El padre que da comida. El padre que trabaja para que el hijo tenga el alimento. Y ese es el que hoy nombran aquí. Aunque va enseguida unido a ese famoso texto que la gente se dice, María tuvo más hijos, tal, tal. Yo, muy bien, anoche contestaba un sacerdote que tiene un programa en el Durutene, que decía, sí, ahí dice, hermano de Jesús, ahí se hizo el carpintero. Dice su madre María, pero no dice los hijos de María. Ninguna parte dice eso. Porque no son hijos, ni siquiera son hijos de San José. Tampoco, hubo personas en un tiempo que pensaron, yo recuerdo haber escuchado esa explicación, es que San José era un señor que ya tenía muchos hijos, ya era viejito. Y entonces lo escogieron ya cuando no servía para nada. Y entonces, para que cuidara a la virgencita. Y ya él tenía un montón de hijos antes, que son esos que están ahí. Pues ni mala es la explicación, pero no es así, no es verdad. Porque María se iba a casar con San José antes de que el ángel le anunciara. Y era un muchacho robusto, un muchacho bien, que tenía todas sus cosas en orden y demás. Que ellos, María y José, decidieron no tener los más hijos, porque María ya con ese hijo de Dios en su vientre, qué ganas le van a tener, tener más hijos, está con algún varón o lo que sea, la experiencia de ser la madre de Dios. Colmó todas sus expectativas, igualmente la de José. Expectativas de paternidad de José fueron colmadas y superadas y por la paternidad legal, la paternidad divina de Jesús, en el sentido de que es padre adoptante de Dios, hijo. Nosotros hoy tendríamos que mirar la dignidad que tiene el trabajo. Yo recuerdo estando apenas en el bachillerato, eso fue en el año como 81, 82, el Papa Juan Pablo II estaba recién llegado a su pontificado. Sacó una encíclica, Laborem exercem. Esa encíclica de él, o ese escrito, era conmemorando algún centenario o que sea de la encíclica de Rerunovarum, del Papa León XIII. Y esa encíclica sobre el trabajo, les recordaba a la humanidad que el trabajo como tal es propio del hombre. El hombre es el que decide trabajar o decide no trabajar. Un animal lo que hace es ayudar al hombre en su trabajo y es obligado, el animal no tiene la capacidad de decir hoy no voy a trabajar porque amanecí cansado del caballo del obrero, del carremolero, lo que sea, o del burro. El hombre es el que tiene un trabajo que lo hace digno. Y el obrero en exercem significa justamente eso, la dignidad del trabajo. Nosotros todavía pensamos como el negrito del batei. A mí me llaman el negrito del batei porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajo lo hizo Dios como castigo, por eso el trabajo se lo dejó todo al buey, dice el negrito del batei. Pues eso no es verdad. La Biblia, ¿qué dice? La Biblia dice en el Génesis que cuando Dios creó el mundo, corrían dos ríos que están ahí, los nombres y todo, pero dice no había quien cultivara la tierra. Por eso no había semillas, ni había trigo, porque no había quien cultivara la tierra. Lo dice sin que haya pecado original, sin que haya ninguna cosa de eso. Lo dice antes de eso. Si el hombre estaba hecho en este mundo, no va a venir a arrascarse el ombligo. El hombre vino a este mundo para trabajar. Lo que Dios le dice al hombre es que después de su pecado original, dice que te va a costar ahora más dificultad que la tierra te dé su fruto. Eso sí, las mujeres, ¿por dónde iban a parir los hijos antes del pecado original? Por ahí mismo. Pero, ¿qué dice el Señor? Que parirá ahora a los hijos con dolor. ¿Quién sabe cómo irá a ser? De pronto iba a ser como sacarse una lágrima a usted del ojo, de pronto. Pero que iban a parir los hijos, lo iban a parir. Pero, dice, ahora será con dolor. Entonces, las cosas no es que Dios haya pensado que trajo al hombre a que no trabajara, a que no hiciera nada. En algo iba a pasar su tiempo. Porque el trabajo, más bien hay que verlo como una participación del trabajo de Dios. Fueron seis días de trabajo, el séptimo día descansó. Y Jesús lo dice, mi padre trabaja y yo también trabajo. Entonces, si el trabajo fuera un castigo, Dios no trabajaría, ni él tampoco trabajaría. El trabajo es una propuesta de Dios para que el hombre sea co-creador con él. ¿Cómo hace el hombre para co-crear con Dios? Trabajar. Las creaciones que ustedes ven, las cosas que están en esa silla en que ustedes están sentados, este altar que tengo aquí agarrado con la mano, este micrófono que está aquí. Una persona, un ser humano tuvo que trabajarlo. Y eso, ¿qué hace el hombre? Digamos, recibir de parte de Dios su condición creadora y convertirla en trabajo. Agradezcámosle cada uno de nosotros la forma que tiene para ganarse la vida. Agradezcámosle al Señor el trabajo de vuestros hijos, las que ya tienen sus hijos trabajando. El trabajo que les permitió a ustedes sacar a sus hijos adelante como lo que hoy son. Porque a veces lo que les faltó a esta generación de más o menos de mi edad y un poquito menor, es haberle transmitido a los hijos la gratitud y el respeto por el trabajo que hicimos o que hicieron ustedes para sacarlos a ellos adelante. Y ustedes mismos diciendo, no es que los hijos, yo no quería a los hijos para que ellos me sostengan a mí, ni para que me den las gracias. Ellos que hagan lo que quieran con su vida. Mal hecho, mal hecho, mal hecho. Porque la Biblia dice que las cosas que más Dios ve con buenos ojos y que perdonan pecados es el respeto y la gratitud de los hijos para con los padres. Y el trabajo de ustedes, el trabajo de sus maridos, el trabajo de sus esposas, el trabajo de sus papás inclusive, es el que han hecho que esos muchachos hoy día sean lo que sean. Entonces, ese cuento de que usted hace eso porque, no, yo, mis hijos no los traje a este mundo para que me sostengan después. Vaya usted a saber, será la primera que va a hacer eso. Ok, pero ante los ojos de Dios, el trabajo de los padres lo agradecen los hijos y el trabajo de los padres cría a los hijos. Y el trabajo de los hijos también, ¿por qué no?, en un momento dado tiene que ver con los papás también. Así debe ser. Porque el mundo te vende a ti otra cosa, pero la fe no. Bueno, San José trabajó por su hijo Jesús y Jesús en su manera, fíjense, cuando se murió en la cruz, como no tenía más hermanos que trabajaran para María, se la dejó a Juan. Si hubiesen estado hace pocos hermanos, imagínense, siete nombran ahí sus hermanas, pónganse ustedes ocho más. Hace poca gente, usted cree que Jesús iba a dejarle a María a Juan en la cruz. Se la dejó a Juan porque no había más hermanos de verdad, verdad. Entonces son compañeros, primos, coetáneos de él, gente con la que él se crió. Esos son los hermanos que aquí dicen, pero no eran paridos por María ni engendrados por José. Que San José Obrero bendiga a esta humanidad para que cada día, ojalá haya más equidad. Ya le tengo miedo a esta palabra igualdad. Haya más equidad con respecto a lo del trabajo, para que haya más justicia con respecto al mundo laboral. Y entre esos ustedes, que algunos aquí son patrones y otros somos trabajadores. Unos somos empleados, otros somos empleadores. Que Dios nos bendiga a todos los que estamos involucrados en este mundo del trabajo. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea para siempre. Este pan y vino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos. Salmo, Dios, 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 Dios. Oren, hermanos, conmigo Para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Jesucristo Sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la alabanza y gloria de su nombre Para nuestro bien y de toda su santa iglesia Oh Dios, fuente de toda misericordia Mira las ofrendas que te presentamos a tu majestad En la conmemoración de San José Obrero Y concede con bondad que los dones ofrecidos Se transformen en ayuda para los que te invocan Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo, darte gracias Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno Alabarte, bendecir y proclamar tu gloria En la memoria de San José Obrero Porque eres el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios El servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia Para que cuidara a tu unigénito Concebido por obra del Espíritu Santo Jesucristo nuestro Redentor Por él los ángeles alaban tu gloria Te adoran las dominaciones del cielo Unidos a sus voces cantamos humildemente Tus alabanzas Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo es el Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Hosana en el cielo, Hosana en la tierra Bendito el que viene en nombre del Señor Santo eres de verdad, Señor, y es tu la fuente de toda la santidad Te rogamos que envíes tu Espíritu sobre este pan y este vino Lo transformes para nosotros en el cuerpo y la sangre De tu muy amado Hijo Jesucristo Cuando le iba a entregar su vida por nuestra salvación Estando a la mesa con sus discípulos tomó el pan en sus manos Te dio gracias, te bendijo Lo partió y se lo dio diciendo Tomad y comed todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado por vosotros Señor mío Y Dios mío Y Dios mío Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz con el vino Te dio gracias con la plegaria de bendición Lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y bebed todos de él Porque este es el cáliz y me sangaré Sangré la alianza navidad eterna Que será derramada por vosotros y por muchos Para el perdón de los pecados Haced esto en conmemoración mía Señor mío Y Dios mío Este es hermanos El sacramento de nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Así, Padre de bondad Celebramos este memorial De la muerte y resurrección De tu Hijo Cristo Te ofrecemos el pan de la vida El cáliz de la salvación Te damos gracias Porque nos hiciste dignos Estar en tu presencia Te pedimos humildes Que sea el Espíritu Santo Que nos congreguen en la unidad A los que participaremos Del cuerpo y de la sangre de Cristo Que bendigas a tu iglesia peregrina Al Papa Francisco A su hijo Pablo Monseñor Víctor A todos los pastores que con fe velan Por tu rebaño Llévalos a la perfección Del amor De la caridad En esta mañana Recuerda a tus hijos difuntos A Edna Hernández Mendoza A tu hijo Mauricio Núñez Fontanilla A Carlos Segundo Quirós Quintero A Don Carlos Eduardo Navarro Arevalo Yolanda Isabel Jardín Encinares A Mira Virginia Barros de Travesero Rosalba Macías Macías A tus hijos Gilberto Cerda Nicolás Javier Morina Alfonso Acosta Su esposa Ginio Cío María Eugenia Parodi Heredia Rosa Sandoval Emilio Amada Mani Nieto Coco Reyes Ramón Gómez Luis Ramón Gómez Jorge Zagarra Galo Ser Hernán Navia Leonardo Jacir Eduardo Jacobo Y Gabriela Costa Luis Díaz Padre Luis Díaz Hijo A todos los fieles difuntos Admitelos en la contemplación De tu rostro en el cielo Llévalos a la plenitud de la vida En la resurrección De misericordia de todos nosotros De la vida y cumpleaños De Marlene María Mejía Narváez De misericordia De la salud de nuestros enfermos De misericordia Señor De nuestros trabajos Especialmente de los obreros Los campesinos Los que se ganan el pan de cada día Con el sudor de su frente Con el trabajo físico De misericordia Señor De todos los empleadores Para que puedan seguir dando trabajo Puedan seguir proporcionando empleo Y de los empleados Y así como María La Virgen Bienaventurada San José Su casto esposo Los apóstoles Y mártires Cuantos cumplieron tu voluntad A través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna Y cantar tus alabanzas Por Cristo Con él y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor Toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Nos dirigimos al Padre Celestial Por la oración que Cristo nos enseñó Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal De todos los males Líbranos Padre Dios Concedemos la paz Para que ayudados por tu amor y misericordia Nos veamos libres de pecados Protegidos de toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Dios y Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder y la gloria Por siempre Señor Señor Jesús que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No veas nuestro pecado Si no nuestra fe Que es la fe de la iglesia Conforme a tu palabra Concedenos paz y unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz de Cristo esté con ustedes Y con tu espíritu Regálense la paz De Dios que quitas El pecado del mundo El pecado del mundo Ten piedad Señor Ten piedad Nosotros Señor Ten piedad Ten piedad Señor Ten piedad De nosotros Ten piedad En la paz En la Ocaricia está Cristo Jesús El Cordero de Dios Quinto el pecado del mundo Y aventurados ustedes Invitados Al banquete de bodas Del Cordero Señor No soy digno Que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanarme Todo lo que de palabra O de obra Realicen Sea todo en nombre del Señor Dando gracias A Dios Providente Aleluya 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 Bichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Más se complace en la palabra del Señor. Su salmón susurra día y noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Que da fruto a su tiempo y todo lo que emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Pues será la paja que arremata el viento. Porque el Señor protege el camino de los justos. Más el camino del impío acaba mal. Bichoso el hombre, que no sigue el consejo de los impíos. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Confiad siempre en Dios. Él es el camino recto. Tú ves a la gente llena de codicia. Trabajar tan solo para ganar por oro. Tú también sientes ganas de tener como Dios. Pero tú sabes que tu oro es el Señor. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Dios. Confía siempre en Dios. Él es el camino recto. Confía siempre en Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora es sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amén. Consagración a San José. Bienaventurado San José, deseo en este día presentarme ante ti, protector de la Sagrada Familia y de mi corazón, para consagrarme a tu cuidado. Quiero imitar las virtudes que adornaron tu vida en esta tierra, para así aprender a querer cada día más a Jesús y a María en mi corazón, cuidarlos y sobre todo, dejarme cuidar por ellos. Tú los conociste mejor que nadie. Por eso quiero que esta consagración sea un compromiso para que bajo tu custodia mi corazón pueda sanar desde el silencio que acogen, desde la obediencia que confía, desde la mirada limpia que bendice a toda criatura, especialmente a mis hermanos más necesitados. Que la humildad crezca cada día en mi alma y que ella sea la puerta que deje entrar todas las virtudes que tú viviste en modo privilegiado. Que no tenga miedo de las pruebas y dificultades siguiendo tu ejemplo de confianza, para que a través de ellas Dios pueda obrar la salvación en mi vida. Que viva una pobreza espiritual fundada en una sabiduría divina. Que vela y me cuide con su misericordia, sabiendo que todo contribuye para el bien de los que aman a Dios. San José, quiero ser un reflejo de tu entrega desinteresada y silenciosa, para que brille en mí la fuerza de Jesús y la presencia de María. Bajo tu mirada pongo mi vida para que me lleves por los caminos de este mundo con la fe que viviste junto a la Sagrada Familia. Amén. 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 San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Concedele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Concedele, Señor, el descanso eterno. Brille para ellos la luz perpetua. Todos nuestros hermanos difuntos. Edna. Mauricio. Carlos II. Carlos Eduardo. Yolanda Isabel. Amira Virginia. Rosalba. Gilberto. Nicolás Javier. Alfonso. Ginni. María Eugenia. Elodia Rosa. Emilio. José. Manny. Coco. Ramón. Luis Ramón. Jorge. Galo. Hernán. Leonor. Gabriel. Eduardo. Jacobo. Luis Eduardo Padre. Luis Eduardo Hijo. Por la infinita misericordia y tenura de Dios descanse en paz. Amén. Amén. Recuerden que este mes de mayo siempre de manera tradicional lo dedicamos al culto mariano. Y siempre es Pascua. De hecho las antífonas de San José incluyen el aleluya porque siempre será Pascua este mes de mayo. Entonces que María nos acompañe en este mes de mayo con su presencia amorosa de madre a celebrar la alegría de resurrección de su hijo Cristo. Y bueno, hoy San José nos abre el mes con esta fiesta de San José Obrero. de alguna manera es la forma de cristianizar y ponerle fe y ponerle espiritualidad a la fiesta cívica de los trabajadores, de los derechos logrados por los trabajadores después de muchos años de lucha y que todavía siguen estas luchas. Entonces, que Dios bendiga también a nuestras familias con un trabajo digno, con un empleo o con una fuente de ingresos, sea cual fuere, digna y honesta. Los judíos que no trabajan los sábados tienen la idea de que el trabajo es esta. Dicen, lo que tú no puedes hacer el sábado es crear algo. Entonces, para ellos el trabajo es crear, porque Dios creó cosas. Entonces, si tú hundes un switch, estás creando un circuito. Entonces, no debes hacerlo. Es como la idea que tenga ellos. Pero hablar también es crear, porque no crea un diálogo, crea un sistema de comunicación. Tendríamos que estar en la cama todo el día acostado. Pero es la idea como para que tengamos que el trabajo en verdad es creación. Lo que hacemos nosotros es recibir de Dios la condición de creadores, co-creadores con Dios en todo lo que hacemos para trabajar. En eso gastamos energías, transformamos cosas, que es lo que es el trabajo. Dios bendiga nuestro trabajo y el trabajo del mundo entero. De pie. Oremos. Saciados con los alimentos celestes, te pedimos, Padre, que a ejemplo de San José, gustemos continuamente el fruto de una paz perpetua, dando testimonio de la cantidad, de la caridad que infundes en nuestros corazones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les agradezco, sigan orando por mi queridísima hermana Iben Pastora Díaz Muñoz. Lo que le puedo decir de ella es que tiene una muy buena actitud, está muy tranquilita, muy todo, esperando unos resultados allí. Para que, si al final de la misa me pregunta cada uno cómo está su hermana, tengo que decirle a cada una la historia otra vez. Entonces, se lo digo a todos ustedes aquí. Gracias por orar por ella y sigan haciéndolo, que es lo que más se necesita en este momento. Y gracias a los que han estado contribuyendo a cuestiones de doctores, médicos, de análisis, de contactos, de palancas, de eso. Eso ha sido muy, muy, muy importante con el tratamiento de mi hermana. Entonces, también Dios los bendiga a todos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno, sobre sus familias y hogares, y permanezca para siempre. Amén. Con el auxilio de María Santísima en nuestra Madre de la Pascua, pueden todos ir en paz. Aleluya. Aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya. Aleluya. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo, Santa Madre de Dios. Y bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Amén. Santa María, ruega por nosotros que somos pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por ver el video